Una mujer fue filmada mientras arrojaba bolsas de basura en un terreno baldío ubicado cerca al supermercado del pueblo de Lambaré. El vehículo es propiedad de Del Rosario Sunila Yegros Maciel. El video se hizo viral en redes sociales, tanto que llegó hasta las autoridades de la municipalidad que anunciaron que iniciarán una investigación. Igualmente pidieron denunciar este tipo de actos que solo contribuyen a dañar el medio ambiente y que al mismo tiempo están prohibidos. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero. La Nación